Procederemos a realizar el proceso de montado del material base en el torno. Como podemos observar, nos podemos encontrar con diferentes geometrías de materiales. Unos serán cilíndricos, otros hexagonales, unos cuadrados o incluso material con una geometría triangular. Para este caso, trabajaremos con un material algo irregular, pues tiene una parte de su geometría cilíndrica y otra tiene una geometría cuadrada. Dependiendo de la geometría de la pieza, deberemos realizar un proceso de montaje diferente. En este caso, aprovecharemos que este torno cuenta con una copa de cuatro mordazas autocentrante, lo cual nos ayudará a hacer un mejor proceso de montaje o de asegurado en el torno. Como podemos observar, hay algunas veces en las cuales la pieza, al ser algo irregular, nos presenta algún problema. Entonces, ya depende del juicio del operario, cómo ingeniárselas o cómo adaptarse al montaje de cada pieza. Posteriormente, procederemos a montar las herramientas de corte y a centrarlas para empezar el proceso de mecanizado. Empezamos montando el punto giratorio y limpiamos tanto el cono como el orificio en el cual él se encuentra ubicado. Verificamos que quede bien ajustado y procedemos a montar el portaburil. Vamos a empezar con un proceso de refrentado y cilindrado. Lo haremos de manera manual y automática para que vean ambas diferencias. Siempre verificamos que las herramientas, que el portaburil y los carros se encuentren ajustados. En este caso, ya está ajustado. Se pueden preguntar por qué aseguramos y desmontamos esta palanca. Y es debido a que al apretarlo queda en una posición que da hacia la copa. Y por medidas de seguridad preferimos retirarla. Centramos la herramienta con el centro punto. Es importante tener en cuenta que no siempre el centro punto nos dará el centro exacto de la pieza. Esta operación depende del ojo del operario y de su experiencia. Es importante aclarar que al momento de mecanizar podemos ubicar más de un portaburil en la torreta del torno. En este caso podríamos ubicar cuatro, pero para esta operación trabajaremos simplemente con dos portaburiles. Las variables de corte se derivan de la herramienta de corte que vamos a usar y el material base con el cual vamos a trabajar. En este caso trabajaremos con un polímero, el cual nos permite tener profundidades de corte un poco mayores a las que se permitirían con un acero y con materiales de corte. En este caso un acero rápido, un buril de acero rápido. Vamos a trabajar con revoluciones, digamoslo, elevadas para lo que es un trabajo con respecto a otros tipos de materiales. Para este caso trabajaremos con un polímero y usaremos velocidades que van a oscilar entre 860 RPM y 2000 RPM. Vamos a graduar primero la máquina en 860 RPM. Entonces procedemos, como mencioné anteriormente, se trabaja con estas dos palancas. Recordemos que si no nos embraga el cambio nos ayudamos bien sea moviendo la copa o para el caso de los automáticos o el roscado moviendo respectivamente el eje que queramos accionar. Procederemos a realizar un proceso de refrentado y cilindrado para llevar la pieza a unas medidas que nos permitan hacer un trabajo de roscado. Recordemos que para este proceso nos ayudamos tomando el cero de pieza en cada uno de los diales. Y esto nos ayudará a su vez a saber cuánto hemos avanzado en el corte. Empezaremos realizando un proceso de cilindrado manual y posteriormente lo haremos automático. Ese es el primer paso para el trabajo de refrentado. Como podemos observar, encontramos una superficie totalmente lisa. En este caso, como se puede observar, la pieza está algo excéntrica. Entonces, debido a eso procederemos al proceso de cilindrado. Y lo realizaremos igualmente de manera automática y manual. Como podemos observar, toda la superficie de la pieza se encuentra... ...mecanizada. Ahora debemos retirar el suficiente material para llevar la pieza a la medida que requerimos. Verifiquemos la medida para saber cuánto más debemos llevar o debemos retirar. A continuación, realizaremos el proceso de ranurado. Para con esto, generar una ranura de desahogo para posteriormente continuar con el proceso de roscado. Después de que hayamos montado el buril de roscado, procedemos a verificar que este esté a 90 grados con respecto a la pieza. Esto lo hacemos usando la ayuda de la galga de roscado. El buril quedó bien acoplado y está a 90 grados con respecto a la pieza. Procederemos a realizar un pequeño chaflán para iniciar el proceso de roscado. Bueno, posteriormente graduaremos el equipo o calibraremos el equipo para realizar una rosca milimétrica de paso 2. Para eso, nos apoyamos en la tabla que el torno nos brinda, en el cual nos indica que trabajaremos con esta palanca y esta de acá. Es un código alfanumérico, donde numéricamente tenemos que es 1. Ya encontramos la palanca ubicada ahí. Y en el alfabeto buscamos la letra F. Recordemos que si no embraga fácilmente, nos ayudamos moviendo la copa. Luego de haber realizado esta operación, pasamos a ubicar estas dos palancas en el sistema métrico. Ya se encuentran ubicadas. Y esta, que estaba para automáticos, la ubicaremos en métrico. Aquí nos apoyamos moviendo el eje para el roscado. Una vez hemos calibrado el torno para que nos efectúe la rosca, vamos a proceder a graduar la velocidad de roscado en una velocidad baja. Esto como medida de seguridad para evitar un posible choque de la máquina. Después de haber graduado la máquina en la velocidad más baja, procederemos a la toma de ceros y a empezar con el proceso de roscado. Cabe anotar que para el proceso de roscado, únicamente trabajamos con esta palanca. Una vez habiéndola accionado, no se devuelve a su posición original hasta que la rosca ya esté terminada. Simplemente trabajaremos con marcha y contramarcha. Y retirando única y exclusivamente el dial del carro transversal. Procedemos a la toma de cero de pieza. Como se puede apreciar, se utiliza simplemente la separación del carro transversal y el uso de la contramarcha para no ir a dañar la rosca. Después de esto usamos el peine de roscas para verificar que la rosca haya quedado como debe de quedar según el plano. Otra manera después de esto es con alguna tuerca que tenga el mismo paso. En este caso podemos observar como la rosca ingresa sin ningún juego y suavemente. A continuación realizaremos el proceso de conicidad. Para este inclinaremos el carro en el cual se encuentra la torreta con una inclinación que ya hemos sacado previamente por fórmula. ¡Suscríbete al canal! Para realizar este trabajo tomamos simplemente cero de pieza con el carro transversal y nos desplazamos con el dial de donde se encuentra ubicada la torreta. ¡Suscríbete al canal! Una vez hemos realizado todas las operaciones correctamente podemos observar como una pieza en bruto puede quedar en una pieza en la cual ya tiene unas funciones específicas ya sea hacer un tornillo, cilindrar un eje para que soporte algún elemento de máquina o muchas veces simplemente algo que se necesite cotidianamente. Las operaciones con el torno, como podemos observar, son muy amplias. Depende de la necesidad que nos adaptemos y sepamos implementar y usar la máquina acordemente. Muy importante siempre contar con las medidas de seguridad apropiadas pues esto evitará un posible accidente o incluso, peor, la muerte. Como evidenciamos, aquí trabajamos con unas variables de corte que eran específicas para este material. Hay que anotar que no todas las variables de corte son las mismas. Es diferente trabajar con un polímero a trabajar con un aluminio, un bronce o un acero. También debemos tener en cuenta que en este caso no trabajamos entre copa y punto que es una de las funciones de esta herramienta puesto que esta era una pieza relativamente corta lo cual nos dejaba trabajarlo sin necesidad de usar copa y punto. Es muy importante el tener presente la guía debido a que con ella es que sabrán cómo realizar las operaciones adecuadamente en el torno. ¡Gracias!